Si te apetece hacer robots de pasta flexible, no te pierdas este vídeo. ¡Hola, rinconeros! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer un robot como este de pasta flexible. Una cosa, antes de empezar, no hagáis como yo, que lo he programado, bueno, programado, he hecho mal, me anda al revés. Este lo tienes que programar primero. Vamos a ver lo que trae dentro, más o menos. Ahora os lo enseño. Vamos a abrir el kit. Los reyes me han traído el de los robots, pero también hay de animales y más cosas. Es un kit que te viene la pasta flexible, estas cositas de los pies con un poco de cuerpo. La cabeza no te viene. Te viene también aquí, no sé si se ve, pero se viene aquí como un manual de instrucciones. Y aquí te vienen como ojitos estos y más cosas. Vamos a abrirlo. Aquí trae estos colores. Veis, aquí trae estos ojitos y también otra base de estos que vienen los. Un manual de instrucciones. Estos colores. Estos colores. Y ya por último, estos. Y estos. Esta pasta seca al aire. Trae dos cositas de estas. Para todos estos robots. Estos ojos son muy raros. Aquí os vienen las cosas diferentes. Como que material para crear figuras, que es ligera flexible, que es completamente mezclar, que se puede mezclar, que podéis hacer pelotas con ellas. Pero yo lo he probado y las pelotas no votan muy bien. Aquí os vienen las mezclas de colores. También podéis aceptar el color blanco. También tengo el color blanco. Y también, mirad, os vienen aquí dos robots. Y aquí otros. Dos robots. Nosotros vamos a hacer este. También lo que podéis hacer es hacer este y ponerle los ojos. O no sé. Ese también es muy bonito. Es que me toca decir más por uno. Vale. Cuidado con lo que me ha pasado a mí. Yo les marco aquí con las fletas para que os saiba que ando para allá. ¿Vale? Pues ahora me voy a decidir no sé por cuál. Es que no sé. Este parece un omelette. Este ya lo he hecho. Lo podéis hacer también en diferentes colores. Pues sabéis que al final... Ay, es que no sé cuál hacer. Al final de hecho pinto con esto. Al final lo hago... ¡Mmm! ¡Mmm! Es que es un cuerno. O sea, le sirvan 14 gramos. También podéis hacer... No sé. Podéis inventar los robots. Vale. Esto otra vez. De otra forma. Y al final voy a hacer... Voy a hacer... Este, pero lo voy a... No sé si cambiar colores o no. Primero voy a abrir todos. Mira, otros que tengo que hacer. Ya está. Y aquí es que decidí pasar... Esto aquí para poner ahí. ¿Veis? Ah, si no me gusta. Te atodo. ¿Veis? Pues no sé. Pues hago el amarillo. Este amarillo... Este color no me gusta mucho. no sé a cuál hacer pero al final voy a usar el cuerpo y la cabeza voy a usar voy a hacer este al final pero le voy a poner los ojos raros porque es muy gracioso el azul le voy a poner los ojos raros que te vienen aquí lo tienes que extender hay que extender la masa muy bien yo uso un tubo de pegamento así porque como ya os he dicho antes esta pasta es muy ligera muy suave así como ya os he dicho antes ya está la forma básica ahora vamos a empezar a decorarlo le he puesto estos ojitos que venían en el kit en vez de estos vamos a hacer la antena que es como un cono así más o menos parece una gota de agua una bolita chiquitita aquí esto también podéis hacer diferentes formas como por ejemplo no sé como por ejemplo hacer este robot con muchos colores y que sean hermanos ahí que atacan yo creo que estoy haciendo las bolas un poco grandes esto ya no sirve de cura esto ya no sirve de cura esto parece más bien un gorro de papá noel no mía también se puede haber hecho un papá noel ahí también podéis hacer los robots pero hacer los dos puedes hacer dos que andan y otros dos dos que andan que puede ser por ejemplo cuando jugáis con un amigo los que andan son como los reyes y los que no andan son como los que se ponen adelante entonces podéis hacer ahí una super batalla con vuestros amigos pero sólo vienen dos ojos de esto esto así esto va a ir viendo así tenéis que aseguraros de que anda bien Pues, por ejemplo, poner un alfabeto o algo así, no sé, ahora voy a hacer un churrito. Voy a hacer un churrito chiquito y fino para hacer esto. Ahora le voy a añadir unos detalles más, que son como las piezas estas raras, y también yo creo que los rasos los he hecho un poco largos. Son iguales, porque ahora hay que tener en cuenta que ahora valen las pinzas. Yo las pinzas las hago así, entonces sale iguales porque si hacéis con el mismo dedo, en un más o menos, tengo el dedo. Esta también lleva pinzas. Este es... Ahora le falta la pantalla. Y le faltan unos detalles más. También no uso la pantalla. Yo uso el pegamento de rodillo para que quede bien. Tenéis que tener en cuenta que si hacéis el azul, lo que la tripa entera, casi toda la tripa es, porque me estoy fijando, es la pantalla. Así. Y ahora, con otro churrito, de negro. Lo hacéis así. Hacéis un churrito negro para hacer lo que es como, no sé, las espirales que tiene. Así. Y ahora, con los brazos, me he fijado también. Es mejor que lo cortéis con tijeras. Y también les podéis poner nombres, porque este se llama Robota Azul, pero es que son nombres, a mí me gusta. Y bueno, ya hemos terminado. También le podemos poner los pies, si queremos, de algún color. Azul. Y así es como ha quedado. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y voy a saludar a Andy Yrigoyen. Siento mucho la semana pasada haber decidido mal tu nombre. Ana María Guillén. Lua L. Felipe Ramírez. Mekí. Mekí. Ninf. Ninf. Redol. Alex. Le. Ofsec. Nem. Spain. 14. Frida. Fabián. Dafne. 26. Anita. Suárez. Mosé F. Luna. 81500. Pablo Conde Martín. Vivali. Moni. ¿Qué te parece si jugamos a los muñecos? Vale. Este. Voy a atacar. Voy a atacar. Guau. Guau. Oigan. Me toca a mí. Mori. Qué tal si mejor te lo cambio. Vale. Este parece más segé. Toca ¿Quién lleva primero a nosotros gana? ¡Diños robots! ¡A cenar! ¡No! ¡La flora va a ir atrás! ¡La flora va a ir atrás atrás! ¡No! ¡Adiós! ¡Torri! Si te apetece hacer un robot de pasta flexible, ¡me he atascado! Si te apetece hacer un robot de pasta flexible, ¡me he atascado! ¡Adiós!